Nos vamos a la unidad 5 de la cárcel de mujeres, vamos a hacer contacto y le damos la bienvenida a Desayunos Informales a Magdalena Narbondo y al Loco Abreu que nos van a contar sobre la iniciativa Fútbol y Más. Bienvenidos a los dos, gracias por estar. Placer enorme, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, buen día a la banda. Espero que estén todos muy bien. Acá como ven estamos en un día de entrenamiento, pero para dar el puntapié inicial a la que realmente se puso el equipo al hombro y pudo generar toda esta obra social muy linda para las mujeres acá a la cárcel, así que les paso con Magdalena y ella le va a hacer una introducción de todo lo que es esta linda movida. Integable. Buen día Magdalena. Bueno, gracias Evo, muchas gracias por... Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bárbaro. Muchas gracias antes que nada por acompañarnos hoy y bueno, que conozcan un poquito más de lo que estamos haciendo acá en la unidad 5 con esta iniciativa Fútbol y Más. Qué lindo. Bueno, contanos justamente cómo nace y a qué apunta, ¿no? Como vos decías, Fútbol y Más. Bueno, sí, esto es una iniciativa que nace hace tres años, es el tercer año que estamos acá en la unidad 5 y bueno, un poco lo que el nombre dice, la actividad de fútbol, queremos traerles una instancia de recreación para las chiquilinas acá, pero que a la vez puedan potenciar todo lo que es esto de los valores asociados al deporte, el trabajo del equipo, el compromiso, la disciplina, el respeto, bueno, un montón de cosas que también lo acompañamos con otras acciones, charlas y otras actividades que le sumen a ellas también en esta situación que les toca vivir en este momento. Magdalena, ¿qué importancia tiene el deporte para las personas privadas de libertad? Y bueno, la realidad es que yo creo que el deporte tiene una importancia enorme para todos, desde el lado de la salud física, pero también desde lo emocional, desde la cabecita nuestra y bueno, esto que a nosotros a veces nos toca tenerlo en nuestras vidas, traérselos a ellas es la posibilidad de que ellas tengan la parte de recreación, pero también la parte de la salud, de la salud física, la salud mental, y bueno, un espacio de diversión que a veces es difícil tener en estas situaciones. ¿Con cuántas mujeres están trabajando actualmente, Magdalena? Bueno, te cuento que nosotros venimos una vez por semana acá a la unidad 5 y estamos trabajando con dos grupos, con dos módulos, de los cuales bajan alrededor de unas 40 por semana, pero en el proceso hemos trabajado ya con más de 200 chiquilinas que bueno, por una razón o otra bajan, salen en libertad, o sea que el grupo es dinámico, pero por suerte también mantenemos un grupo bastante estable de las mujeres que todavía están acá desde que arrancamos la actividad. Qué bueno, qué padrino, de alguna forma por llamarle padrino, qué padrino de lujo, ¿no? Este, motivador como loco, un fenómeno y que cada vez que suena el teléfono por lo que sea, él dice presente y creo que es fundamental. ¿Cómo llega ese contacto y cómo fue? Bueno, capaz que te cuenta él porque fue como un abordaje así medio... Lo que pasa es que él es tímido, él es tímido para hablar, Magdalena, capaz es mejor que lo cuentes vos. Sí, no sé, no, no, le cuesta expresión. Le cuesta expresarse. La realidad es que él es tímido cuando quiere, me parece, pero no importa. Te cuento que estábamos en una cancha de fútbol con los chiquilines y bueno, en esto de comenzar con esto, dije, lo tengo acá. Claro. Es un abordaje, ya te digo, invasivo. Le pregunté, le conté lo que estábamos haciendo, lo invité. Y bueno, como vos decís, Sebastián siempre está como a la orden para apoyar en esto y en mil otras actividades que hace y que apoya y que está presente. Y bueno, y no me dijo que no, agarré la firma y acá está. Así que esa fue un poco la movida de la invitación. Fue al inicio, antes de que nos formalizáramos como asociación. Hoy, Sebastián, es parte de la asociación, de la comisión directiva. Y bueno, nada, un enorme agradecimiento por acompañarnos, por estar, por apoyar y por ser parte de esto, que la idea es que siga creciendo. ¿Cómo se financia el programa? ¿Cómo se puede colaborar, además? Bueno, ahora nosotros estamos en un plan de apoyo al financiamiento. A fin del año pasado, la asociación se formalizó. Cátaros es la asociación, que es una asociación sin fines de lucro. Y bueno, todos quienes nos quieran apoyar, tanto desde que nos contacten y sean parte de todo esto. Bueno, acá todo el mundo festejando el gol. Que si quieren formar parte del equipo, si quieren colaborar en lo que sea. Y bueno, en el apoyo al financiamiento, todas las donaciones, también tenemos unas cuentas en el Banco Itaú, a nombre de la asociación, de cátaros, que bueno, que pueden ahí, si las pueden presentar en pantalla, los números. Sí, las estamos presentando. Nada, todo quien quiera donar, bienvenido. Porque bueno, no solamente es hacer crecer esta unidad, que es la unidad de mujeres que estamos trabajando, sino hacer crecer todo lo que estamos haciendo con el INISA también, que estamos trabajando desde el año pasado con centros de adolescentes. Y bueno, a nosotros nos gustaría seguir creciendo y darle la oportunidad a más mujeres acá en la unidad y también a más chiquilines dentro de lo que son los adolescentes del INISA. Esa iba a ser una de las preguntas. ¿En qué otros lugares se está planteando y presentando este programa? Bien, como te contaba, el año pasado un poco el crecimiento fue junto con el INISA, que estuvimos trabajando con tres de los centros, uno de mujeres, que bueno, por suerte ahí las chiquilinas son poquitas, entonces lo que hicimos fue una actividad mixta con otros de los centros, con pregreso, ahí es el centro CIAF de mujeres y el centro pregreso. Y después estuvimos trabajando todo el año pasado con el centro desafío también, que son chiquilines de 13 a 18 años, que la verdad que se trabajó muy, muy lindo con ellos. Y bueno, la idea es poder continuar, seguir y bueno, y nada, seguir ampliando también las acciones que estamos haciendo, que no es solamente desde el lado deportivo o de fútbol, sino desde, bueno, acompañar complementando con otras actividades como yoga, que ya empezamos acá en la unidad 5, y también con talleres, charlas motivacionales, y bueno, un ciclo de lo que estamos planificando para este año, que es de coaching deportivo, también con un equipo de coaches profesionales que estamos trabajando. Bueno, y alguna pregunta también para Sebastián. Seba, ¿cómo te sentís por lo menos en esta función? ¿Y cómo ha sido esta primera experiencia, en los primeros días de compartir con estas chicas privadas de Libertad? Bueno, en realidad, sobre todo felicitar a la Fundación por la iniciativa. Cuando me abordó en ese día el partido Bavi Fútbol, cuando lo vi con... Todavía estaba el proyecto en pañales, pero como la vi con tanto entusiasmo, tanto ánimo, tanta ilusión de querer ayudar, no le podía decir que no. No he podido participar de la manera que a uno, por ahí, le hubiera gustado, por, obviamente, temas personales. Pero bueno, esta oportunidad de poder convivir, de poder compartir, de poder ver también el desarrollo, porque bueno, es, quieras o no, los que están privados de Libertad, también es como que pasan a tener una parte de su vida oculta, sin conocimiento de lo que realizan, de lo que hacen, de cómo se puede ayudar a poderlos reinsertar en la sociedad el día de mañana cuando tengan que salir. Y qué mejor que el deporte, para lo que es todo el trabajo de equipo, para lo que es la unión grupal, para lo que es también el poder generar relacionamiento, amistad dentro de la cárcel. Y bueno, todo eso me lleva a querer ayudar, a querer participar. Aparte, porque bueno, vivimos también en un mundo de que la visibilidad también te la pueden aportar las personas que tienen llegada. y eso uno también sabe que es un rol importante. Y bueno, acá estamos colaborando con Magda. Y voy a decir algo, es un rol fundamental y es triste que esto pase, ¿no? Porque tener que una figura que tenga que dar la visibilidad para estas cosas que se viven en todos lados, si lo mirás de un lugar decís vos, ¿por qué tiene que pasar esto? Pero sí, es fundamental. Y vos decís, de repente tengo poco tiempo, pero ese poquito tiempo hace justamente esto, de que se le dé esta visibilidad para esta problemática que la tenemos en todo el país, no solamente acá y puntualmente, ¿no? Sí, también me comentaban que en Salto hay un equipo que ya compite a nivel regional, que sale de la cárcel, compite y vuelve a ingresar. Ya está instalado, bueno. La idea que acá suceda lo mismo es bueno. Y eso que decías vos, uno a veces se cuestionaba y le preguntaba, no, pero si van las cámaras, no. Por eso de que tenemos también de que estamos más atentos a criticar, de decir, ya no aparecen solo con las cámaras. Pero bueno, eso me hizo entender de que la visibilidad también de las personas reconocidas a nivel nacional ayudan a concientizar, ayudan a que colaboren, ayudan a que puedan aparecer sponsors, a seguir dándole continuidad a todo lo que se está realizando. Así que, bueno, y acá estamos viendo que hay algunos valores destacados que se ve que los entrenamientos han ayudado a mejorar el nivel competitivo. Así como trataremos de disfrutar esta mañana diferente, especial, pero sobre todo especial para ellas. Buenísimo. Qué bueno. Bueno, felicitaciones obviamente de todo el equipo de Sacciones Informales, bueno, por esta iniciativa y que, bueno, que esto permita que se acerquen, como decís tú, el tema de sponsors, de prensas. Es fundamental para que no quede solamente en la idea o en esa tarde que cuando Magdalena te vio la viste con todas las ganas y todas las fuerzas, sino que se pueda llevar adelante, se pueda desarrollar y pueda ser una realidad. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias y felicitaciones. Agradecerle a ustedes por el espacio, porque tranquilo, Magdalena es un rockwiler, así que corre atrás de las posibilidades para que esto ya no solo es un sueño, haciéndose una realidad y que quede instalado para todo lo que es los años venideros. Y le paso con ella para que se despida. Dale, gracias, loco. Magdalena, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Y felicitaciones. No, nada más que muchísimas gracias y agradecerles, la verdad, un poco como decía Seba, la visibilidad es fundamental para que esto siga creciendo. El apoyo de los grandes siempre suma. Y bueno, nada, agradecerles a ustedes por estar. Quería agradecerle también a Seba porque nos dio toda la indumentaria y la verdad que eso también les dio una identidad y un cambio a las chiquilinas. Por supuesto. Así que quería agradecerles formalmente a ellos. Y bueno, nada, estamos acá, así que ojalá que por mucho más y con muchos más grupos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este aplauso es para vos. Muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.